¡Sal, sal! ¡Suscríbete al canal! La golpeó la puerta y por fin a pulso la levantaron. Menos mal que yo estaba con mi hijo mayor que pudo levantarla también para que yo me escapara arrastrándome. Fue una salida, ¿qué te puedo decir? Un escape de la muerte realmente porque el que se quedó ahí ya me imagino que no puede contar nada ahora. Yo en ningún momento he visto fuego, lo que he visto es un humo que se expandió y salía de todas partes. Un minuto más nos quedamos ahí y no la contábamos. Todo el mundo salió en un sálvese quien pueda masivo. Bueno, nosotros terminamos en la función a las 10, la mañana fue la cita. Y ya llegaba aproximadamente 20 para las 10. A la sala, abajo ya en la sala 10 son las citas, ¿no? No podíamos regresar a la sala 10. Y de ahí lo que pude observar era gente trabajando en una escenografía que iba a servir para el amán premio que Animales Fantásticos tiene esta noche allí. Y luego a los que da 5 o 6 minutos, alguien viene de la otra puerta, de la puerta de salida que está por el móvil, va bajando y dice que hay fuego en la sala, ¿no? Suena la alarma en los pocos, a los 12 segundos suena la alarma casi inmediatamente. Entonces salimos, ya estamos ahí lo más cercano en la puerta de atrás que es la al bowling. Y me asomo a la sala y lo que veo es que la última cita de asientos en la cabecera se está en fuego y el techo ya está ardiendo. Y el fuego también se ha extendido al techo, ¿no? Salgo rumbo a la puerta, ¿no? Que es el primer descanso que da el bowling y después hay otras escaleras más que dan al área de comida. Y en ese momento ya cuando vamos saliendo, sale todo el humo detrás, éramos como 3, 4 personas que salíamos por ahí, era parte de las últimas, y el humo negro sale y ya casi no nos deja siempre a tirar. Hasta que hemos llegado arriba, a Campo del Mier, a la área de comercio. Según yo no había nadie en la sala, no había nadie más ahí que... Según yo no había nadie y lo poco que pude ver en la sala era todo vacío. Estaba encendido por la llama, se podía ver que no había nadie más. Pero no hubo ni agua, ni caillera, ni tampoco como otra gente que ha hablado de explosiones, ¿verdad? No escuchamos nada de eso. Llegó una comunidad con un extinguidor, pero ya era imposible apagar eso con un extinguidor nada más. Porque será cuestión de mil segundos comenzó a salir todo el humo, porque no había otra ruta de escape del aire, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.